Hoy vamos a escuchar el cuento Cuando estoy enfadado de Trace Moroni. Cuando estoy enfadado me siento como si tuviera dentro de la tripa un volcán en erupción. Cuando estoy enfadado tengo ganas de gritar y dar patadas y saltar, saltar y saltar tan fuerte que todo el mundo tiemble. Quiero correr y correr y no parar nunca. Hay cosas que me ponen furioso, como que alguien se ría de mí, destroce mi castillo de arena o cuando me regañan por cosas que yo no he hecho. No es malo estar enfadado, pero sí lo es dejar que mi furia haga daño a otro. Cuando estoy enfadado intento hacer todas las cosas que me sientan bien, como respirar hondo o estar tranquilo en mi lugar favorito. Hablar de por qué estoy enfadado con alguien que me quiere puede ayudar a que el enfado se pase. Y a veces me enfado tanto que se me olvida por qué me había enfadado y eso me hace reír. ¡Gracias! ¡Gracias!